El Consejo de Ourense ya tiene facturas escondidas en el cajón por valor de más de 14 millones y medio de euros con datos al cierre del segundo trimestre de 2024, a tenor de los datos publicados ayer lunes por el Ministerio de Hacienda relativos a la cuenta 413, donde se acumulan las facturas sin tramitar. Se trata de facturas por obras y servicios prestados al Consejo para los cuales no había asignación presupuestaria por lo que no se han podido pagar. La situación ha llegado a unos límites desconocidos hasta la fecha. Este tapón se suma al resto de impagos y genera un agujero en las cuentas de más de 50 millones, casi la mitad del presupuesto, que supera por poco los 100 millones. A los más de 14 millones y medio de euros de esta cuenta, por no tener asignación presupuestaria, se suman los más de 11 millones de euros adeudados a proveedores en facturas que aún no se han pagado y los 25 millones que el órgano de gestión económica e orzamentaria del Consejo calcula que se adeudan por retrasos a las concesionarias del agua, basura o transportes, que al prestar desde hace años los servicios en precario, están trabajando por debajo del precio del mercado y han generado unos sobrecostes que reclamarán en vía judicial. En total, un agujero de 50 millones al que se suman también todas las deudas en las nóminas de los trabajadores. Estos lunes, según fuentes consultadas por el diario La Región, las nóminas de octubre, que todavía no se habían abonado, tampoco recogen los pluses de productividad y nocturnidad, que se adeudan a bomberos y policías locales, a lo que habría que sumar centenares de miles de euros en horas extras pendientes y en el caso de bomberos, por excesos de jornada.